Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la parto a los crayolas Mujeres como tú no las desea y las añora Dile que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la cámara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Que yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' y en discreto La beso y la aprieto me la llevo por el mundo Y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Criterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora es mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, verla triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, que le hizo De you Mike Tower, baby El Lord Star Y un Lord Star Mike Tower Plantana de Golden Ball Esto es una combinación única en su clase, baby Las estrellas siempre andan juntas La Casa Blanca en sociedad de color de oro Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir un estadía y ya le cogen cosas Porque está conmigo el que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas, dicen que prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí, suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces apagá Y tu aparta bailando conmigo bien entrega A mí mami es fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta prenderlo, va escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera Papa W con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower baby Uteando con nosotros Dímelo Jancy Full Harmony ¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me llamo Lunay Estoy jugando con la liga de atracción Por esa chorría paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby Te voy a hacer todo lo que pediste los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un freak Si tú me ordenas llego como el Ubery Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Vamos a matarnos en la raya Un duelo cara a cara Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush De echártela en la cara La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Esposa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé sus pedientes Y no tiene antecedentes Que viente Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte Tú te imaginas chicas tú y yo En el asiento atrás sudando en la BM Sonda hasta la memoria haciéndolo Que ella sea la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Que fácil me puede desarmar Estar lejos de ti me va a matar, baby No te vayas aún Que en otras voces me falta por verte Yo voy a amarte También dártelo fuerte Háblame de ti Que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste Bien dura como tú Quiere que no te comente Puede igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte A tu nombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mato al gato Las otras son regular, baby, tú eres gelato En ponerme a bailar que él tiene un barchillerato Contigo que no forcen Las otras son parking como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados como Frozen Picheas de estos trilitos Esas prendas son de bronce Panas chilitas Frontean con el morte En lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente Cuál es el misterio Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cosita aunque no llegue a nacer Y yo En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eligen Mi fanática Aunque los fanáticos En vertiguen Que mucha mierda en el tema A ti te escriben en las redes Y yo te sigo Y tú me sigues Sube fotos en panty No quieres que te eligen Dale, dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnuda encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho Y yo a la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo En la vida de alguien Y propongo Que te quedes conmigo Por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo Mientras tú te la jugabas por él Él Por eso te juzgaste conmigo Y con él solo fijiste el papel La relación son los cuerpos Los corazones están muertos Yo en un diablo me convierto Cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas Y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no matas las ganas Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebata me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Y encima de mi quiero volverte a sentir Contigo la pase cabrón no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me metí en el estudio y me grabé una intro Saqué su palo solo con la demo Acá rapeamos y hablamos de cero Si no hay dinero no hablamos ni ruemos Me queda pintado vestir lo que quiero Renacimiento como Donatello Viste más zombies dura estampa al museo Soy el código Da Vinci de Leo Tú manda en el auto y para que la poli no vea los vidrios tinteo Tinta en el cuerpo tatuajes nuevos Me queda pintado y no lo niego La cara de ellos quedo pintado Este pique te me quedo pintado Me queda wing, me queda wing, me queda wing, me queda wing, dado Me queda wing, me queda wing, me queda wing, dado Me queda wing, me queda wing, me queda wing, dado Me queda wing, me queda wing, me queda wing, dado Dos se me viene si están preguntando, quiénes. Son los míos sos y yo Siempre conviene, menos parlay y más de 100 ¿Quieren que baja? Que no Tengo una zapa returra y este piquetón que me queda pintado El brillo llevo conmigo hasta si lo tengo quitado Banca Moomin, no soy David, ni quedan pintados Las gafas al jean, mi packaging, los deja pinchados Un parche pal que está pinchado, como easy traigo mi sabor Mi shorty va en el tapizado, mi loco gitano y cabrón Tardes por atrás en mi cama, por caba, que al par de gotas en mi copa, por caba La aceleré y veo que no van a frenar hasta los res, me dio para mi ansiedad Tardes por atrás en mi cama, por caba, que al par de gotas en mi copa, por caba La aceleré y veo que no van a frenar hasta los res, me dio para mi ansiedad Puso el taco en el acelerador, tuvo un mal fly, ya se le pasó Hizo un par de pisos sin elevador, L2 cuadrado, el ángulo volvió Los torneos se definen con un ganador, lavan la pileta a través del nadador Nadie la completa para el galardón Ni me baja el estrés con todo lo que he nado El bar está revuelto de este condimento que es tanto salado Y me fui, recinto ahora a filmar la peli recién estampado Con un outfit que no vas a ver ni en Hollywood y me queda pintado Me queda bim, me queda bim, me queda bim Me queda bim, me queda bim Me queda bim, 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 Baby sin miedo dale pégate y mátame, rózame, a mí me matas cuando me dices bebé, como todo lo tienes dale enciéndeme, sin decirme nada mami tócate, siempre que llega, todo se pega pero llama W porque conmigo es que despega, tú solo pide y te llega la entrega, ok mañana nos vamos a Las Vegas. Cómo se siente, cómo se siente, baby del 1 al 10 yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa verte El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas, aquí estamos jugando, si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer. Damas y caballeros, ustedes de la base, señoritas W, Jay Cortés, Haze, los legendarios, Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano, ustedes saben ya. Oh yeah, por luna se pierden la arena y el mar, ah, 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 ah Se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el nai, ay, 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 ay Se ve tan tropical, el sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Ay, ay, ay Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need you like a vacay Need you like I need you like a hey So we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a weak pussy like my mid-air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches, get it past these bitches Like... I need you like, no, no I need you like this I need you to know I need you to know Rebe tan tropical, es sorpresa que quema, quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compañía Donde ella siempre rompe Rende algo que quiere quemar, dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera I love the way that you smile, I love the way that you smell I love the faces you make, when you story tell I love the way that you are, I love the things that you do The things that you do when you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar, ah, ah Eres soñando, se ve tan tropical Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena llena Estaba chillando yo Se ve tan tropical El sol está que quien me quiera más Le dije baby que pasó Al agua que hace calor El nero y todo claro Osuna Hay music, hay flow Hay el químico Dímelo otra vez Mound Everest ain't got shit on me Mound Everest ain't got shit on me Cause I'm on top of the world I'm on top of the world Yeah Mound Everest ain't got shit on me You can touch the sky But you ain't got shit on me Cause I'm on top of the world I'm on top of the world Yeah Mound Everest ain't got shit on me Mound Everest ain't got shit on me Mound Everest ain't got shit on me Tell em Moundане I burn down my house And build it up again Tell em I burn it down twice Just for the fun of it Tell em So much money I don't know what to do with it Tell em I don't pick up my phone, ain't no one worth the time Tell em I got me one gun and me an alibi Tell em So much love that the whole thing feel like a lie Don't need nobody 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 Mount Everest ain't got shit on me Pa' borrarme tu piel No estoy acostumbrado a estar en donde estoy mal Verano tras verano espero vaya a pasar Total soy solo un diablo hecho en la capital Que puede estar mal Misiones se acercan en cámara lenta La pista completa del clodo Mi cara en la oferta, la obra maestra Cerrándole puertas al odio La velocidad de toda su ansiedad Sé que esfuerzo pierdo en el podio Mi equipo se pido, entrenando a Sevilla Se atrapa, llevárselo todo A por todo, que me traigan los kilos De filo, platino y en oro A por todo, que me siento argentino Nos vino atacar como todos, a por todo No hay ni que preguntarle en donde carajos somos Si quieren tap, quien se hace los datos Falta pasta, si nadie se acerca Buen barra, así si basta Intenta repasar mi flow, like fucking Asgard Soy yo culpable de que yo siento esa náfda Quieren pelear al podio Yo tengo el oro, es obvio No estoy bañado en el rodeo Flow de primera, yo de primera Lo que les quema es odio Ella me vio y la piel llegó Ella quiso cambiar de novio Los dragos bajan por mi garganta La bebida blanca, mi mente blanqueó Pero eso igual no sacia mi alma Ya no durmo en calma, quiero que vuelva sus Cansado de volar entre mujeres que me quieren Por mi fama, por mi plata y mi voz Creen que todo lo que mostré es lo que siento es lo que soy Por vos explico el tiempo, por vos voy a por todo Me dicen de no hacer lo que nos caiga como todos Por vos se muere el resto, por vos voy a por todo Money como leña, prendámoslo todo Mira más adentro, ve lo que somos Tocando tu piel, tu mirada como dos ¿Dónde está el mapa? Pa' no estar solo, no lo escondas más que no pierdo yo solo A por todo A por todo A por todo Que me siento argentino, no vino hasta que como te A por todo Si quieres tap, que si haces los datos A por todo A por todo A por todo A por todo Si quieres tap, que si haces los datos a por todo Ya, 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 ya Que manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Vévelo porque aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jipeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te muevo y yo te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla toditas son de sienes Mi zapato es Luis Boutin Que altera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Un, dos, tres, y... El lado de tu cama aunque estaba caliente se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía Quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué Es mi suerte, sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime por qué, Camilo Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué, es que no me ques... Tipas sinvergüenzas Yo ya estuve con estrella Y ni una chicha como ella Digo, um, ah, como chicha ella Digo, um, ah, como chicha ella Digo, ah, como chicha ella Causa o no mato pillas Digo, ah, si pienso en ella Digo, um, um, ah, 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 ah Digo, um, ah, ah, ah Como chicha ella Digo, um, um, ah, 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 ah Digo, uh, ah, ah, Digo, uh, ah, Digo Como chicha ella Digo Nos fuimos de la pista, nos quemamos unos pipasos Ella me preguntó cómo en mi tiempo yo me paso Parece que me pagan por llenar todos estos pasos ¿Qué? Casi me los tira de un culazo Hay que tener pasos pa' comerse ese cuerpazo Si no fue a una academia, ¿cómo sabes tú esos pasos? Ella me noticia, así me dice, le hago caso ¿Qué? Dice que me case y me caso Digo, ¿qué? Esto es lo que va a salirme caro Digo, ¿qué? Me coge otra vez y no me paro Ella chicha tanto que ella no tiene descaro Esta mujer rompe pero no tiene reparo Acaba y siento en el cuerpo disparo Yo en su boca con mi hijo saco el pelotas en el aro Digo, ¿qué? En la cama no ha pasado un falso La guacha flota chucha por como su chacazo Uh, ah, no quiere ungir, no quiere dormir, no quiere parar Parada, sentada, acostada, igual solo quiere chillar Las horas se van y la alarma no quiere sonar Se me sube encima otra vez y no la puedo sacar Mientras me dice, um, ah, ¿cómo chicha ella? Digo, um, ah, ¿cómo chicha ella? Digo, um, ah, ¿cómo chicha ella? Causa o no mato, pillas, digo Ah, si pienso en ella, digo Ah, si pienso en ella... Gua, un, ahí guau! Schifo, el flí, me mandé Gua, guau la planora Gracias por ver el video. 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 Gracias.